Hola, me voy a pintar como la llorona y voy a hacer un video y me voy a pintar como llorona y me voy a pintar como llorona y me voy a pintar como llorona. Hola, me tengo Peter, me voy a pintar como llorona y me voy a pintar como llorona y me voy a pintar como llorona. Aquí hay unas panditas y aquí están. Un saludo para ver. Me voy a poner sangre aquí, aquí y otro lado. Me voy a pintar los labios y entonces me voy a pintar los labios. Y luego voy a hacer la montita. Ya está. Yo ya estoy, ya estoy. Me pinté con sangre y luego no me rodeó y luego no me va a caer. ... ... ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Selarrina! Papá, mamá.